No en toda la provincia. Senadora Pilati. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué consideración le merece el tope de la semana 14 para la práctica de la interrupción del embarazo? Yo realmente creo más que nada en el tope de la viabilidad de las 24 semanas, como contó la doctora Irene Sleinberg, como la ley inglesa, que hasta ahora es por causales como la nuestra, pero la respetan, y le hacen a toda la que la pida hasta las 24 semanas. Creo que es un tope que parece socialmente aceptado. El embrión en realidad tiene 12 semanas de esa edad, porque los médicos, cuando hablamos de 14, es 14 desde la última menstruación, porque no sabemos cuáles se van a dar a la mujer. Y el embrión, o feto, tiene 12. En realidad es un tope interesante en cuanto a que es más sencillo, la mujer puede abortar sola en la casa, la OMS dice que hay que abortar, es mejor internada, colocar las pastillas en internación después de las 12 semanas. La verdad es que la mayoría de las mujeres que veo en mi servicio, un 90, 95%, me piden el aborto antes de las 8 semanas. Las muy poquitas que llegan al segundo trimestre son las muy vulneradas. En general, niñitas violadas que no se animan a contar que su padre las violó y que sienten que van a destruir una familia con esto. Además, aclaro, no las volvemos a la casa, ponemos la denuncia. Médicos y docentes somos denunciantes obligados. Cuando cualquier niña menor de 13 años llega violada, nosotros llamamos a la fiscalía y tomamos muestras de ADN fetal y de la mujer para que vayan y uniéndolo al ADN del agresor, puede ir preso. Creo que van muchos más, se protege a los abusadores cuando llega el parto, porque hay más de un padre, obliga a que la nena le ponga el apellido de otro. O más de un violador va y lo reconoce como propio para decir que fue sexo consensuado. Y de esto le puedo contar casos personales, unos cuantos que conocí a lo largo de mi vida. También me parece bien que luego de las 14 y hasta las 24 podamos seguir cuando hay unas mujeres enfermas, cuando han sido violadas, cuando son niñitas de 11 o 12 años. No hay acompañamiento posible violentando la autonomía. Eso se llama opresión y tortura.